La ventaja de este país o de cualquier es que ahora estamos conectados con a través de Internet. Y esto es una de veras es una maravilla. Les voy a comentar. Yo fui corresponsal extranjero muchos años para enviar información. Era una locura, pero ahora es muy rápido y yo empiezo. Mire, dos de dos y valga la expresión, porque como dirían en mi pueblo, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha puesto su cabeza en bandeja de plata por segunda ocasión en menos de 10 días. Apone su cabeza a disposición de sus rivales y enemigos políticos. La semana pasada se comprometió a renunciar si se entrega la grabación de una supuesta charla telefónica suya con el capo el capo matone a Edgar Valdés Villarreal, la Barbie en su momento informante de la DEA y jefe jefe de matones verdugos sicarios del cártel de Sinaloa y después de la organización de los hermanos del tranleiva. Como se vea o por donde se vea, miren, la oferta de la renuncia es muy tentadora. Es como un platillo suculento que debía tentar a sus acérrimos críticos, periodistas, comunicadores, a sus rivales políticos o a sus enemigos políticos a menos de cuatro meses de los comicios presidenciales de junio próximo. Miren, un golpe de esa naturaleza, la grabación de la llamada con la Barbie. Yo creo que no existe, pero si alguien la tiene, sería demoledora. No, no, no solo para el presidente López Obrador, sino para la candidata presidencial de Morena, para Claudia Shea Maupardo. Yo mire, López Obrador hizo el señalamiento a propósito de una filtración de la DEA y del grupo político del expresidente Felipe Calderón Hinojosa a dos periodistas, Tim Golden de Estados Unidos y dos veces a Premio Pulitzer, que es el mayor galardón que puede entregársele a un periodista o que puede recibir un periodista en Estados Unidos y a la mexicana Nebel Hernández, pero también lo entregaron al periódico digital Inside Crime. Inside Crime, hasta el momento, según parece, la DEA entregó la filtración, pero ni Golden ni a Nebel Hernández, tampoco Inside Crime, han desaprovechado su, han aprovechado el momento. Ninguno ha aprovechado, todos han aprovechado ese momento histórico de tumbar a un presidente de la república. La semana pasada le pregunté a un par de periodistas si resistirían la tentación de, claro, con pruebas irrefutables en la mano, de tumbar a un presidente o por lo menos de propiciar una crisis constitucional que a su vez terminaría empujando la dimisión de un presidente. No, miren, nadie resistiría la tentación. Yo mismo les confieso, si yo tengo pruebas irrefutables de que el presidente Andrés Manuel López Obrador está involucrado en un narco, en cualquier nivel, y si tengo una grabación, pues claro que la muestro como prueba, sé que voy a tumbar a un presidente. Y eso es histórico. No ha pasado nunca en México. Solo hay que recordar el escándalo, recuerdan a mediados de los 70 de Watergate en Estados Unidos, que estalló y terminó con la renuncia del presidente Richard M. Nixon. El escándalo, como se sintetiza en cualquier libro, reportaje o sitio de noticias, es claro. El Watergate destapó múltiples casos de abuso de poder en el gobierno de Nixon que obligaron finalmente al presidente Nixon a renunciar en agosto de 1974 y de las 69 personas involucradas, muchas de alto rango en el gobierno estadounidense, 48 fueron enjuiciadas, declaradas culpables y encarceladas. Imagínense, yo la verdad me moriría por presentar un caso de esos. Yo tengo 13 libros, no sé cuántos reportajes he publicado en la vida. Cualquier cantidad, este, he reporteado. Mi primer salario lo cobré en 1979, imagínense. Tengo algunos reportajes que yo digo son buenísimos. García Luna, el señor de la muerte, sí. Pero uno sueña como periodista, tumbar a un periodista, a un presidente, no digamos a un gobernador, a un presidente de la república, imagínense. Pero además aquí sería, como dicen en el juego de billar, una carambola de dos bandas o de tres, porque tiraría al presidente López Obrador, tiraría a Claudia Sheinbaum y claro que Morena iría a pique. Morena iría a pique, este, este, pero no hay pruebas. Nadie tiene, yo digo, si Tim Golden, él dijo ya que no puede probar. Si el de antemano se lavó las manos y luego el presidente lo invitó a la mañana y dieron una respuesta muy mañosa a través de ProPublica, que es el medio digital en el que publica Tim Golden, que ya les dije, es un multipremiado. Dos Pulitzer, eso es impresionante, de veras. New York Times, si tiene una carrera muy brillante. Y si un periodista como Tim Golden dice que no tiene pruebas, pues ya sabemos que es una manipulación de la DEA. Él fue un periodista consentido por Carlos Salinas de Gortari. Y esta filtración, pues si lo dice, dice que no tiene pruebas. Anabel Hernández dice que sí tiene pruebas. Yo en verdad lo dudo, lo dudo, pero Inside Crime tampoco ha dicho nada, pero yo digo cualquier periodista en cualquier país del mundo, no importa una dictadura, una democracia, una democracia parlamentaria, se moriría por tirar un presidente, pero con pruebas. Con dichos, pues mire, yo puedo decir que el general Álvaro Obregón era narcotraficante, pero no lo puedo probar. Sí, sí puedo probar que la esposa de la familia política del presidente Cedillo controlaba el cártel de Colima y puedo probar que el presidente Cedillo fue o operó al cártel de los Zetas, él lo creó. Sí, puedo probar, como lo he hecho en mis libros, que el presidente Calderón tenía un cártel en Los Pinos, pero no hemos tirado a nadie, pero la idea de cualquier periodista es tener la nota de su vida. Y los libros está bien, mire, y las notas, los reportajes están bien, pero tampoco porque no han tirado a nadie y no cambia nada. Sí, de pronto está bien para informar, para decir muchas cosas y finalmente no somos Ministerio Público nosotros, pero un reportaje sólido con pruebas abiertas. Cito un buen presidente, ya lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, renuncio si alguien tiene una grabación mía con un narcotraficante. Gracias.